Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, hey, 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 contemos, un, dos, tres, cuatro, high five, 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 high five, todos aquí nos divertiremos, high five. Música 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 Irá pronto a la escuela Por eso quiero prepararle algo muy especial Para su primer día de clases Este trozo de cartulina es perfecto Y además me encanta su tono rojo Voy a aplanar esta cartulina bien Y luego la voy a enrollar Voy a hacer una Scholtwitt Que es una especie de piñata Que en Alemania le entregan a los niños En su primer día de clases Luego tienes que agregarle un pequeño regalo Como este, unos lápices de colores Ey, eso no debería pasar Claro, es que no tiene la forma indicada Debe ser puntiaguda en un extremo Voy a hacerlo de nuevo A ver, tengo que hacer un cono Entonces voy a enrollarla Con la punta Así Y ven Tiene un extremo puntiagudo Y el otro más amplio como un círculo Lo mejor es pegarla Para que quede bien sujeta Muy bien Parece un cono de helado gigante, ¿no? Está quedando muy bien Pero quiero que quede mucho mejor Porque el primer día de clases Es muy especial ¿Ah? Vean Formas de estrellas Grandiosas, ¿no? Hip, 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 hurra Hip, hip, hurra Primer día de clases Hay que celebrar Quiero fabricar algo especial Voy a llenarlo de mil sorpresas Para llevar Rayones y algo rico Que merendar Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra Es un día especial Muy bien Ahora Tengo que llenarlo Con más cosas para la escuela Por ejemplo Lápices de colores ¡Ah! Esto es muy útil Una regla Me queda espacio también Para algo de comer Pasas de uva Ahora que está casi llena Me queda espacio Para algo muy especial Para que Lucas Sepa que estaré pensando en él Le voy a regalar Una de mis formas favoritas Una estrella Y terminamos Hoy estoy jugando Aquí es mi primer día de clases En un lugar muy frío Alaska El estado más helado De los Estados Unidos Lo mejor Es que me ponga ropa abrigada Para ir a la escuela en Alaska Gorro Guantes Bufanda Botas Mi abrigo ya lista para estudiar Y al terminar la escuela Con la nieve jugar Bien Ya tengo mis prendas abrigadas ¡Yupyube abrigada también! Ahora A la escuela Hay mucho que aprender En la escuela en Alaska Como por ejemplo Saber sobre los animales Que viven aquí Este Es un alce ¿No es simpático? Tiene cuernos en su cabeza Uno Dos cuernos de alce Son como dos ramas de árbol Sobre su cabeza Me encantaría ver un alce aquí Así Podría aprender mucho más de ellos Hora del almuerzo Es hora de salir de la escuela Y jugar Tal vez Hay un alce de afuera ¿Qué fue ese ruido? Nunca había escuchado algo así antes Un sonido fuerte Como un rugido ¡Wow! Creo que vi unos cuernos Tal vez Hay un alce aquí Ese Debe haber sido el rugido Que escuché antes ¡Fantástico! Ahora sé Qué sonido hacen los alces Y eso Es lo grandioso De ir a la escuela en Alaska Pequeño alce Quiero conocerte ¿Dónde te has ido? Ese alce Es bueno para jugar A las escondidas ¿Qué fue eso? Pequeño chidido No creo que un alce A un sonido como ese Intentaré llamar A mi amigo alce Se debe haber rido Me pondré mi ropa abrigada E iré afuera Tal vez Hay un alce de juguetón Escondiendo sin la nieve La escuela en Alaska Es muy divertida Aquí voy alce Tup 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 t